Conoce de cerca al ganador del Premio Nacional de la Juventud 2015. Carlos Félix entrevista a Tito Quirós, filántropo y fundador de la Academia de Música, Benning. Y es en donde por pasión lo haces, por convicción, por amor. Comparte su deseo y la importancia de unir a través de la música a jóvenes, hombres y mujeres a reconstruir el tejido social de nuestro país. Programa especial, entrevista a Tito Quirós, martes 22 horas. Canal 49, el canal de Morelos. Canal 49, el canal de Morelos.